Buenas noches, buenos días a todos los oyentes de Sin Fronteras, el programa cultural que aborda temas de interés internacional. Soy John Bruschini, aquí en Italia, y me acompaña, como siempre, Rosario Morales Vargas desde España. Hoy estamos emocionados de presentarles un nuevo episodio de nuestro programa, producido por Cultura Project, una organización dedicada a la promoción cultural internacional. Pues nada, muy buenas noches y reluciente noche para todos. Este episodio es el resultado de la colaboración entre Radio Nuestra América en los Estados Unidos y Chigiana Radio Arte en Italia. Gracias a estas importantes colaboraciones, podemos ofrecerles contenidos de alta calidad y altamente atractivos. El título del episodio de hoy es El futuro de las Relaciones Humanas. Exploraremos juntos cómo las relaciones entre las personas están evolucionando en un mundo cada vez más conectado y digitalizado. Discutiremos cómo la tecnología y los cambios sociales están influyendo en nuestra capacidad para conectarnos con los demás y cómo podemos navegar en este nuevo panorama para mantener relaciones humanas significativas. Sí, claro, por supuesto. Es interesante. Será un episodio lleno de ideas y reflexiones profundas. Así que no se la pierdan. El futuro de las relaciones humanas en Sin Frontera. Manténganse sintonizados y será un viaje emocionante. Y los esperamos en gran número después de la música de apertura. Adelante. Saludos a todos, queridos amigos. Hoy estamos aquí para explorar un tema que está captando la atención en todo el mundo. La innovación tecnológica y el futuro de las relaciones humanas. Sí, la verdad que sí. La tecnología está cambiando nuestra mentalidad. Se explora cómo la evolución tecnológica está influyendo en la naturaleza y la calidad de las interacciones humanas. Y cómo esto podría dar forma a nuestro futuro social. Algo bastante interesante y delicado. Sí, la evolución tecnológica ha tenido un impacto significativo en nuestras vidas y en la dinámica de las relaciones humanas. En este episodio exploraremos cómo las nuevas tecnologías están cambiando la forma en que nos conectamos, comunicamos e interactuamos con el mundo que nos rodea. Discutiremos los beneficios y posibles desventajas de estas innovaciones examinando diversos aspectos de este asunto. Sí, claro. La evolución de la tecnología en las últimas décadas ha sido asombrosa, con avances significativos en campos como la informática, la inteligencia artificial, las telecomunicaciones, la biotecnología y muchas más. Estos avances han transformado radicalmente la vida cotidiana, mejorando la conectividad, el acceso y la información a la calidad de los servicios. Sin embargo, también han planteado preguntas sobre la privacidad, la seguridad y el impacto social, resaltando la necesidad de una gestión responsable de la innovación tecnológica. Eso es muy importante. En resumen, la tecnología ha permeado casi todos los aspectos de la vida humana, ofreciendo numerosos beneficios, pero también planteando cuestiones éticas y sociales importantes que requieren atención y regulación. ¿En qué áreas de la actividad humana la tecnología ha experimentado transformaciones? Pues yo diría que las redes sociales, sí, de alguna manera, ha hecho aislamiento social, aislamiento que hay que comenzar a entender y a madurar. Como el uso excesivo de las redes sociales pueden influir en las relaciones interpersonales y llevar a una sensación de aislamiento. Esto es cuestionable. En los últimos años, las redes sociales se han convertido en una parte integral de nuestra vida cotidiana. Son un medio de comunicación instantáneo y a través del cual compartimos experiencias, opiniones, noticias, noticias con todo el mundo. Sin embargo, el uso excesivo de estas herramientas puede tener efectos negativos en nuestras relaciones interpersonales y llevar una sensación de aislamiento. Hay que tener mucho cuidado con esto y saberlo manejar. Sí, la comunicación global, como Internet, ha hecho posible establecer relaciones con personas de todo el mundo. ¿Y cuáles son los desafíos y oportunidades de esta conectividad global, por ejemplo? Sí, pues este tema ofrece una amplia gama de puntos a discusión. Será interesante explorar cómo podemos equilibrar el uso de la tecnología con la preservación de relaciones humanas significativas y cómo podemos abordar los desafíos que el futuro nos depara. Hay que ir madurando esta idea. Esa será una discusión fascinante. Así que no se la pierdan. Continuaremos después de la música. Escuchemos ahora al cantautore italiano Aleco con su canción titulada Gli amori alle stazioni, amor en las estaciones. Gli amori alle stazioni, amor en las estaciones. Gli amori alle stazioni, la vida en las canzones, viviamo i tormentoni che non balleremo mai. Mi spezzo il cuore che sembra un addio, respiro vapore, stanchezza e obbligo. Il mio vagone è più avanti del suo, il suo magone non passerà mai. Non vedo l'ora che parta quel treno, non funzionava più nulla tra noi. Non funzionava più nulla tra noi. Gli amori alle stazioni, i sentimenti buoni. Sembriamo due coglioni a dirci, non ci lasceremo mai. Gli amori alle stazioni, gli sguardi e le emozioni. Tiriamo due palloni e non segneremo mai. E non segneremo mai. Ti vorrei salutare alla stazione, come il mare del prete. Moschini, uccelli e tognazzi anche mancando montagnani. E come Renzo Montagnani vorrei amare le più belle donne. Del cinema italiano, del cinema italiano. Gli amori alle stazioni, la vita e le canzoni. Viviamo i tormentoni, che non balleremo mai. Gli amori alle stazioni, i sentimenti buoni. Sembriamo due ciotroni a dirci, non ci lasceremo mai. Non ci lasceremo mai. Non ci lasceremo mai. Non ci lasceremo mai. Te, ha nagis u mama. Hai o magiza come la e dicons seconda te, yanse complexity. Te, su ba, te, su ba, te. Pues, bienvenido de nuevo a Sin Fronteras. Continuamos nuestra exploración sobre cómo la tecnología está transformando nuestras vidas y nuestras relaciones humanas. Ahora hablemos de las aplicaciones de citas. Las aplicaciones de citas han cambiado la forma en que las personas buscan el amor. Estas plataformas permiten a los usuarios conocer posibles parejas en función de intereses comunes y ubicación geográfica, acelerando el proceso de socialización romántica. Muchas aplicaciones de citas se centran principalmente en el aspecto físico inicial, lo que puede llevar a una mayor superficialidad y objetivación de los usuarios. El uso de las aplicaciones de citas puede llevar a una falta de interacción humana, genuina, a la deshumanización de las personas recibidas a perfiles virtuales. Esto es muy delicado. Yo creo que aquí hay que subrayar realmente y aunque tal vez cada persona de alguna manera ya tiene la idea clara de que se trata una relación en los términos tecnológicos, pero hay que seguir investigando. Adelante. A pesar de la amplia variedad de opciones, muchas personas luchan por establecer conexiones significativas a través de aplicaciones de citas, ya que la interacción en línea puede carecer de autenticidad. Las aplicaciones de citas pueden ser vulnerables a problemas de privacidad y seguridad, incluyendo perfiles falsos, estafas y encuentros peligrosos. En resumen, las aplicaciones de citas han cambiado la forma en que las personas buscan el amor y las conexiones, pero presentan desafíos y posibles consecuencias negativas. Es importante usarlas con prudencia y conciencia, estableciendo límites y manteniendo una perspectiva realista sobre las expectativas de las citas en línea. Sí, sí, lleva razón. El acceso fácil y amplia variedad, las aplicaciones de citas ofrecen un acceso rápido y sencillo a una amplia variedad de posibles parejas. Esto puede ser especialmente útil para personas que de otra manera tendrían dificultades para conocer gente nueva en su vida diaria, pero todo con precaución nuevamente. Sí, sí. Reducción de la ansiedad social. Para algunas personas, las aplicaciones de citas reducen la ansiedad social, asociada con los enfoques tradicionales. Pueden iniciar una conversación o expresar interés sin enfrentar el rechazo cara a cara. Ok. Seguramente los que son tímidos están al gusto. Hablemos ahora del juego en línea. Los juegos en línea multidivogador han creado comunidades virtuales en las que los jugadores pueden interactuar y socializar mientras participan en juegos. Estos juegos van desde los colaborativos hasta los competitivos, ofreciendo una variedad de experiencias sociales. La tecnología ha avanzado considerablemente y en comparación con hace unos años, por ejemplo, los gráficos son altamente realistas. La diferencia emocional entre el juego en la vida real y el juego en línea donde los participantes están a distancia puede ser significativa. Ya. Aquí hay algunos ejemplos de las diferencias emocionales que puede surgir, por ejemplo. Sí. Pues la comunicación no verbal en el juego de la vida real, la comunicación no verdad es una parte esencial de la interacción entre jugadores. Las miradas, las miradas, las miradas, las miradas, las sonrisas, los gestos y otras expresiones corporales pueden transmitir emociones de manera clara. En los juegos en línea los participantes pueden estar en lugares diferentes de todo el mundo y comunicarse a través de chat, de voz o mensajes de texto. Aunque hay un sentido de comunidad, la conexión emocional puede ser menos intensa debido a la falta de contacto físico y elementos no verbales. En los juegos en línea el relativo anonimato puede llevar a comportamientos tóxicos por parte de algunos participantes, insultos, amenazas y otras manifestaciones de agresividad pueden afectar negativamente la experiencia emocional de los jugadores. Es dedicada. Es dedicada. Es dedicada a la situación emocionante en un momento dado, pero después los resultados, se conocen casos en que las personas son afectadas emocionalmente bastante. Así que realmente precauciones. En los juegos en línea, gran parte de la comunicación se basa en texto o en chat de voz limitado. Esto puede dificultar la expresión de emociones complejas y llevar a malentendidos entre los jugadores. Y la dimensión temporal. En el juego y la vida real, las partidas tienen una duración definida y pueden programarse para que los jugadores tengan una clara impresión del tiempo dedicado al juego. Esto puede ayudar a equilibrar el tiempo dedicado al juego y otras actividades. En los juegos en línea, la falta de límites temporales definidos puede llevar a una mayor inmersión en el juego con el riesgo de descuidar otras actividades y responsabilidades, lo que puede causar estrés emocional. Sí, por supuesto que sí, naturalmente. En resumen, tanto el juego en la vida real como el juego en línea pueden ofrecer experiencias emocionales intensas, pero la dinámica y matices emocionales pueden variar considerablemente. La elección entre los dos a menudo dependerá de las preferencias individuales y de la capacidad para equilibrar la interacción digital con la interacción cara a cara, para mantener un bienestar emocional equilibrado. Sin embargo, es importante tener en cuenta la posibilidad de adicción que puede causar el juego virtual. En resumen, aunque la tecnología ha facilitado la socialización y la hace más accesible y conveniente, es importante considerar también los efectos sobre el aislamiento social y la calidad de las relaciones humanas. Es esencial encontrar un equilibrio entre la interacción digital y la interacción en persona para garantizar relaciones interpersonales significativas y saludables. Queridos amigos, ¿estas listo para explorar un mundo donde el amor se une a los emojis y el coqueteo ocurre con un simple deslizamiento? Bienvenidos a la era digital donde el futuro de las relaciones humanas es tan divertido como impredecible. En un mundo en el que todo parece girar en torno a las pantallas, es inevitable que el amor haya experimentado una transformación digital. Olvídate de los tiempos en los que se escribían cartas de amor, largas y apasionadas, bajo la luz de la luna. Hoy somos más propensos a enviar un mensaje de voz por Whatsapp o usar un emoji de corazón para expresar nuestros sentimientos. El amor es la era de las aplicaciones. Las aplicaciones de cita se han convertido en la norma para aquellas que buscan el amor, o al menos una cita para el fin de semana. No es necesario vestirse elegante y dirigirse a un bar para conocer a alguien. Todo lo que se necesita es una aplicación en su teléfono y una buena dosis de paciencia. Ya sea de que sea lo que sea, un experto, puede ser, necesita un experto, deslizar a la derecha o un incondicional de deslizar hacia la izquierda. Hay algo fascinante, pero de todas maneras, en estas ideas... Es que se me ha pasado un poquito, se me ha pasado un poquito. Sí, es un nuevo lenguaje del amor. En la era digital los emojis se han convertido en la forma más rápida y efectiva de expresar emociones. Un simple te amo está antiguado hoy. Hoy en día es mejor enviar una fila de corazones rojos seguidos de caritas sorprendentes. ¿Y qué decir del famoso emoji de las llamas? En la versión moderna de me gustas mucho, no es necesario usar palabras cuando puedes expresarlo todo con un icono colorido. Pues yo digo que en la era digital los emojis se han convertido en la forma más rápida y efectiva de expresar emociones. Simples. Te amo está anticuado. Hoy en día es mejor enviar una fila de corazones, como dice Jan, o unas caritas sonrientes, como dice Jan. Bueno, no como dice Jan, sino como acostumbramos a observar en la tecnología, que así lo hacen. Sí, pero realmente yo creo que como la realidad no hay nada. Sí, tenemos la vida llamada. La versión puede ser muy moderna, porque nos estamos ajustando a la tecnología, pero siempre falta el calor humano. La carita puede ser significativa, pero nunca tendrá el tacto de una caricia. Todas esas cosas que acostumbramos a ver a través de la tecnología, que son en un momento dado tal vez necesaria ante la soledad que muchas personas acostumbran a tener o se le presenta, puede ayudarlo a salir del momento. Pero nada será nunca igual como tenía a la persona cerca y poderle decir, te quiero, te amo. Es necesario sentir el calor de la palabra, el calor del alma, del corazón. Interpretar y darle a entender a la persona lo necesaria que es para nosotros. Porque la tecnología te da un momento, pero el amor te da toda la vida. Oh, es rutinario. Y esa es la parte necesaria en la vida, el amor que no desaparezca. Se busque la tecnología que se busque, se busque los espacios que se busquen. Pero el ser humano es necesario que tenga contacto con otro ser humano. Adelante ya. Sí, y si hueve y no podemos ir con nuestra novia, por ejemplo, tenemos la videollamada romántica. Las videollamadas no son solo para reuniones de trabajo o llamadas con los abuelos. En la era digital se han convertido en una forma romántica de mantener el contacto con tu pareja a distancia. No importa si estás separado por miles de kilómetros, una videollamada puede hacer que tu pareja pareja mucho más cerca de lo que realmente está. Solo asegúrate de tener una conexión a internet estable para evitar momentos incómodos. Y tenemos en las redes sociales el escenario del amor. Son el lugar ideal para declarar tu amor al mundo entero. Ya sea compartiendo una foto romántica en Instagram o escribiendo una publicación apasionada en Facebook, el público siempre está listo para reaccionar con me gusta y comentarios de apoyo. Lo importante es encontrar el equilibrio entre compartir tu vida amorosa y mantener un poco de misterio. Sí, 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 es cierto. A veces se antoja. Yo creo que a veces se antoja simplemente por el hecho de jugar también. Porque aunque somos adultos, tenemos la necesidad también de sentir la emoción de la primavera. Esas emociones que solamente creemos que una vez pasan la vida y sin embargo no es así. Entonces las relaciones a distancia son más manejables gracias a las aplicaciones especializadas. No solo puedes evitar mensajes instantáneos y fotos, sino que incluso puedes sincronizar tus calendarios y actividades. Bueno, pues, y supongo, por supuesto, no diremos los juegos de líneas. Que hay, pues, juego romántico que derrota a los monstruos juntos, aunque solo sea virtualmente. La era digital ha traído un aire fresco a las relaciones humanas. Si bien algunas tradiciones románticas y anticuadas pueden haber sido reemplazadas por emojis y deslizamientos, una cosa es segura. El amor siempre está presente, incluso en los tiempos más digitales. Así que no temas enviar un mensaje de voz o compartir una foto dulce. Después de todo, en la era digital, el amor está a solo un clic de distancia. Exacto. Yo diría algo más también. Yo diría, no dejes que las cosas sean las que te administren, las que te digan qué debes de hacer, las que te haga esclavo. Busca siempre la humanidad. La humanidad siempre estará dispuesta en todos los sentidos. Porque aunque avancemos en cualquier terreno de la vida, son herramientas, herramientas que nos ayudan a crecer, a conocernos, a compartir. Pero la conciencia humana siempre debe de estar presente. Es el fascinante mundo de la innovación tecnológica y sus impactos en el futuro de las relaciones humanas. Pero acuérdate, tú eres importante antes de cualquier cosa en la vida. Ha sido realmente interesante examinar cómo la tecnología está cambiando nuestra forma de comunicarnos, trabajar e incluso amar. Esperamos que este episodio los haya inspirado y haya provocado reflexiones sobre cómo podemos abrazar estos nuevos desafíos con posibilidad. Claro que sí. Recuerden que siempre pueden encontrar los podcasts de nuestros episodios anteriores en nuestro canal de YouTube, Cultura Channel, y seguimos en Radio Nuestra América, Chiana Radio Arte. Gracias a todos ustedes por estar con nosotros hoy. Los esperamos en el próximo episodio donde exploraremos otro apasionante tema sin fronteras. Claro que sí. Un gran abrazo, amigos. Y recuerden que lo más importante de todo en la vida es vivir el instante, entregarse al instante, equilibrar el instante y ser uno mismo. Un gran abrazo para todos. Hasta la próxima semana. Hasta la próxima. Bye. Chao, chao. Chao, chao.